La presentación de las actividades del primer foro cultural del Partido Popular de Linares durante el año 2014. Tengo que darle las gracias, sobre todo, a los componentes del área de cultura, del área de educación y patrimonio, que son los que realmente han estado trabajando en esto. Y, bueno, decir también que la presidenta no ha podido estar con nosotros en el día de hoy. Se ha tenido que ausentar porque está en Sevilla con algunas cosillas que está haciendo para Linares. Y, bueno, le hubiera gustado, sobre todo, estar aquí acompañándonos porque la verdad es que la actividad que está realizando el Partido Popular y esta área, la verdad es que entendemos que es una cuestión importante. Importante porque demostramos que el Partido Popular de Linares trabaja en Linares con suficiencia, con transparencia, y entendemos que, para los linarenses, entendemos que las actividades que se van a presentar hoy no son solo para afiliados, simpatizantes del Partido Popular, sino que están abiertas a cualquier ciudadano de Linares que así guste acercarse a nuestra sede durante la celebración de las mismas. Y, bueno, contextualizar un poco el contexto donde se basa la puesta en marcha de esta actividad, de esta programación, de este foro que hemos denominado Foro Cultural, con esta primera temporada de 2014, entroncando un poco con la idea que tiene el Partido Popular en la actualidad de apostar claramente por la cultura como motor de una sociedad, como motor de desarrollo, como motor de conocimiento, como motor de inquietud y, sobre todo, con una filosofía clara de que la riqueza, o sea, la cultura realmente debe generar riqueza, riqueza tanto intelectual como riqueza económica real. Hasta ahora hemos vivido una época de... hasta ahora no, voy a dar por desgracia hasta hace unos años hemos vivido una época de embollante económicamente y la riqueza que había, ese superávit económico, ha ido generando cultura y creo que eso realmente nosotros queremos que es un auténtico error porque no da pie a que haya un desarrollo claro desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de programación cultural. Hemos vivido una época en la que el contexto cultural era que un programador se limitaba a gastar un dinero y no a propiciar ideas que generasen que se acercase público a los teatros, que se acercase público a los auditorios y esto al final se logra intentando que sea una programación muy adaptada al contexto en el que se programa tanto desde un punto de vista social como cultural y entonces hemos vivido toda esa época, como digo, en que la riqueza ha creado cultura y no queremos apostar por ese tipo de historia, queremos apostar por que la cultura, la puesta en marcha de actividades culturales puedan ir generando esa riqueza tanto económica como cultural. Esa es una de las bases por la que hemos... una de las patas, se puede decir, por la que hemos puesto en marcha este proyecto. La otra es que desde el partido queremos también darle una connotación muy abierta a la sede en particular y al partido en general, como bien bozaba Antonio, atrayendo a todo tipo de diversidad de la sociedad liarense, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de... de cualquier ideología. Queremos que esto sea algo plural, que sea algo... que sea un foro de debate, de conocimiento, de intercambio de ideas y entonces con esos dos pilares surge la idea y sobre todo por una apuesta clara por la cultura surge la idea de este foro cultural. Pues en esta primera temporada, como veis en el cartel específica bajo temporada 1-2014, porque posiblemente comencemos con otra temporada en octubre-noviembre, hemos querido hacer un enlace directo con alguna situación social o festiva, algunas de las fechas más representativas que tenemos ahora mismo hasta junio. Entonces, empezando por el mismo lunes, que tenemos el 24 de febrero, cerca del Día de Andalucía quisimos tratar el tema del patrimonio artístico liarense y que es mejor que Lorenzo Martín Aguilar para que sea quien nos acerque un poco a todos esos lugares, tanto que siguen en pie como no, como ya desaparecidos, y poner en valor un poco todo esto de todo el patrimonio que hemos perdido y que debemos, y el que está, que debemos de conservar y hacer que perdure en el tiempo. Bueno, Lorenzo Martín Aguilar no necesita mucha presentación, menos para vosotros, es una persona archiconocida en este mundo, yo creo que una de las personas más reputadas en el estudio de la sociedad liarense, de la cultura liarense, del patrimonio liarense. Y con esta temática hemos querido, a las ocho de la tarde, hemos querido, pues eso, conmemorar un poco el Día de Andalucía, centrándonos en la ciudad de Linares. Después, y directamente con el área de igualdad, ¿verdad?, el área de igualdad, tenemos una ponencia, una conferencia de Pilar Ager, que ha sido, fue parlamentaria de la jubilada, parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular, en el que, por lo que yo he comentado con la presidenta, es una ponencia muy atractiva, porque versa sobre, está ligada al mundo de la mujer, cerca, como veis, la fecha es el viernes 7 de marzo, cerca del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, y entonces pretendemos, pues, otorgarle esa conexión al Día de la Mujer, y con una componencia donde, bueno, de una forma muy dinámica, muy sencilla, vayamos estableciendo una conexión con las mujeres más relevantes y interesantes de la sociedad española, que la hemos restringido aquí, porque si no se hacía un poco grande el tema. Más cerca de la Semana Santa, pasamos ya al día 3 de abril, tenemos una conferencia de Juan Miguel Gascon Álamo, que es, aparte de un buen amigo, es una persona muy reputada, como bien podéis ver, como miembro de número del Centro Español de Sindonología. Además, Juan Miguel es un tipo muy versátil, porque es catedrático de Física y Química, es un tipo que ha estado siempre muy al avance de la tecnología, muy inquieto. Y fruto de esa inquietud surge su pasión por el mundo de la sindonología, y vendrá a ilustrarnos todo el tema a lo que se refiere a la Sábana Santa de Turín, y cerca de la Semana Santa, y es ahí el contexto en el que encuadramos esta actividad. Después tenemos ya el 8 de mayo, también relacionado con la mujer, como podéis ver, con una conferencia de don Manuel Martínez Fernández, también va a estar ilustrada con una actividad de concierto o artística, a cargo de Belén Vega, cantadora, y Fernando Contreras, el Cali, guitarra. Manolo ha querido ilustrar esto porque pensaba que era la mejor forma de transmitir la esencia de esta conferencia, y así lo hemos visto nosotros también, y por eso hemos invitado para que haya esta actuación. Y ya para finalizar, tenemos como una actividad de clausura, y un poco más atípica dentro de la sede de un partido, pues no sé si se habrán hecho muchos conciertos en alguna sede de partidos, pero bueno, nosotros vamos a arrancar con esto y veremos a ver qué acogida tiene. Es un concierto de piano, a cargo de Ángelo Caña, que es profesor actualmente del Conservatorio Profesional de Música de aquí de Linaria, Andrés Segovia, ha sido catedrático durante seis años de piano de conservatorio de Sevilla, y ahora mismo posiblemente Linaria es una de las personas musicalmente más reputadas en su sector, en el mundo del piano. Esto ya será el 12 de junio, como veis cambiamos la hora, porque ya en esa época, bueno, pues a las ocho de la tarde es un poco temprano, y básicamente esta es la programación, que esperamos desde luego que sea, como veis, sigue la base de que comentaba al principio, de diversidad, de intentar, sobre todo en un futuro, que este foro no sea únicamente sobre temáticas estrictamente culturales, sino que sea un foro que sea de un carácter transversal y que podamos hacernos eco, tanto de temáticas de sanidad, de actualidad, de economía y tal, pero sí creemos firmemente que es el área de cultura en la que debe vertebrar todo el hilo conductor de estas actividades, y haciéndonos eco de las actualidades, de lo que vaya surgiendo, y poco a poco iremos programando en este sentido. Así que esperamos que, bueno, que esta primera apuesta tenga la suficiente aceptación, esperamos darle toda la difusión posible, y sobre todo ya para finalizar, antes de que hagáis alguna pregunta, si lo estimáis oportuno, recalcar que sí es un pilar y una idea nuestra y un sentir nuestro el que sienta la sociedad linalense que esto es una sede abierta y que puede venir al margen de los colores políticos que se puedan otorgar. ¿De acuerdo? Así que por mi parte, creo que está todo...